Everybody get your fucking hands up Que onda chavos soy NextDies, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y ya estamos de vuelta aquí en Roblox Y chicos, estamos en un juego que encontré que se llama Escape Room Ok, escapa de la habitación, algo así Y aquí estoy viendo que me deja elegir varias opciones Leí al inicio que creo que este era uno de los fáciles Prison Break, así que chicos, vamos a empezar con uno fácil, ok Entonces, dice, vean, dificultad fácil, ¿lo ven? Entonces, bueno, vamos a darle al play Vamos a ver de qué se trata chicos, no he jugado nada Si lo están viendo este video es porque me gustó, ok Entonces no lo sé Espero que la música no tenga copyright Eso espero Dice, hola y bienvenido Joder, ya no me dejaron leer Ok, parece que tuviera 10 minutos para escapar Entonces, bueno Vamos a intentarlo chicos, ok No sé, en serio, a ver Es que me preocupa Lo de la música No sé si voy a tener copia o no Pero bueno, ya la quité por si acaso Así que bueno chicos Este, tenemos 10 minutos para escapar Y aquí hay algo Dice, it's high up Ok Eh, podríamos usar esto Aquí está la puerta Que obviamente está cerrada Necesito una llave, dice A ver, aquí tenemos una vela Oh, y aquí está una llave Casualmente, madre mía ¿Y esto qué es? No puedo agarrarlo, vale Abajo de la mesa no hay nada Un palo Ok, tengo un palo Vean, aquí tengo una llave Y aquí un palo Ok Dice, must escape A ver, aquí podría agarrar Pero Next, por favor No te, no te sientes Hacer del baño A ver, parece que tenemos que escapar A ver Eh, aquí habrá algo Esto Ok Eh, es que no sé Cómo podemos usar estas cosas Las de aquí Mmm Aquí le podemos bajar a la taza O algo así Eh, pues no Joder, te vuelves a sentar Next Pero, pero Next Es que, a ver No sé No me deja hacer nada Ok Eh, voy a ver si puedo usar la llave aquí Eh, a ver Es que no sé tampoco Cómo se usan las cosas Ok Entonces, a ver Si le uso No Con esto, no Estoy apretando varias teclas, chicos A ver si alguna funciona Pero me da a mí que no Entonces ¿Cómo se hace esto? ¿Me puedo acostar aquí? A ver, aquí me deja darle click Oh A ver, a ver, a ver Aquí hay algo Handle Ah, handle Vale, vale Esto es para aquí Pero, ¿cómo lo ¿Cómo lo Lo arrastro? ¿Qué rayos? Ah ¿En dónde era? A ver Aquí, ¿no? Ah, vale, vale Ah, se pone solo entonces Perfecto Cell key Ok, tengo cell key Tengo la cell key Que es la llave de la celda Ábrete Perfecto Vale Eh, estamos aquí afuera Aquí hay una caja Que posiblemente la podamos abrir Joder, esto que son como botones Triángulo, 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 triángulo Eh, no sé qué sea eso Aquí hay más botones Vale, 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 vale Y arriba me imagino que A ver Que se pone, ¿no? A ver, si yo le marco el 3 No, no pasa nada Hmm Clear Eh, no sé qué rayos está pasando aquí No pasa nada Ok, necesito aquí otra llave El problema es que ¿En dónde voy a encontrar esa llave? A ver, aquí abajo Esta, esta silla se puede agarrar, ¿no? A ver, a ver Aquí me estaba apareciendo una manita hace un segundo Aquí, aquí, aquí Ahí está Ok, tengo una llave Ah, digo, una silla Con la silla yo creo que voy a poder subir acá arriba Vale, perfecto Entonces, ¿esto qué? Eh, ¿no puedo entrar así? Hmm Eh, creo que no me deja entrar No, no me deja entrar, ¿por qué? Eh, no lo sé Pero bueno, a ver Sigamos buscando cosas Ok, chicos Aquí dijimos que esta caja No pasa nada, ¿no? ¿Y aquí qué? Ah, aquí se forman figuras Pero yo, ¿qué figuras? Yo, ¿qué sé qué figuras son? A ver, en algún punto Tiene que decirme algo sobre las figuras Oigan, aquí hay algo ¿Door Key? ¿What? ¿Tengo la llave? Ah, sí Que tengo la llave Dice Eh, ¿de qué es el perro? ¿Pero qué? Necesito encontrar el camino A... A no sé qué Vale, 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 vale Eh, aquí todavía no lo puedo apretar Aquí Aquí tampoco Y es que no suena a nada A ver No No, no suena Es que no suena a nada Y esa música No le tengo confianza Que si tiene copyright o no A ver Chicos Estoy un poco atorado Me quedan cinco minutos y medio Y se supone que esta Esta es el nivel fácil, ¿ok? A ver Aquí no puedo hacer nada Nope Eh, nope Ya parece que no puedo hacer nada De ningún lado Ok Es que dice que necesito Encontrar el camino Pero Pero es que no sé cuál camino Y es que aquí no me deja pasar ¿Por qué no me deja pasar? Esto me tendrá que dejar quitar Oigan, el palo ya lo usé ¿A qué hora lo usé? ¿En dónde lo usé? ¿What? ¿What? ¿En dónde usé el palo? Que ni me di cuenta Ah, a lo mejor lo usé Para tirar la llave de aquí Ah, amigo Vale Pero el problema es que ¿Ahora qué hago? Ah Estoy viendo que aquí Como que un botón Ah, no ¿Qué era eso? Vale, vale Había algo rojo ahí No sé ni cómo reyos Lo agarré Wirecutters Wirecutters ¿Eso para qué me servirá? ¿Para abrir esto de acá arriba? A ver No No me sirve para esto ¿Para qué me podría servir? Para Para esto de aquí No Para ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¡Ah! Tengo cuatro minutos, chicos A ver A ver Aquí, no Aquí, esto ¿Lo puedo usar aquí? No ¿En dónde lo puedo usar? Aquí No, 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 no A ver Es que son como unas pinzas de algo Allá abajo hay algo No lo había visto Es un desarmador Vale, vale, vale El desarmador A ver ¿Ya lo puedo usar aquí? No ¿Aquí lo puedo usar? No, tampoco Aquí En esta parte No Aquí tampoco En estas partes de aquí No sé qué rayos Tengo de poner aquí Me da igual A ver ¿Lo puedo usar acá arriba? Sí, 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 sí Vale, genial Oh, vean Triángulo, triángulo Circo Circo Triángulo, triángulo Círculo Cuadrado A ver, a ver Triángulo Triángulo Círculo Cuadrado ¡Ahí está! Eh ¿Lo que pasa aquí? Ah, o sea que Que yo lo Lo que Lo que acabo de hacer Es abrir esto Para obtener Esta cosa de aquí La cual Ya la había conseguido Desde hace rato ¿No? Vale, vale Eh Pero entonces ¿Ahora qué hago? Eh Ya no puedo hacer nada más Tengo tres minutos Chicos A ver Acá arriba ya no hay nada más Acá arriba ya no hay nada más Esto de aquí No se puede usar De alguna manera ¡Ah sí! ¿Qué acabo de hacer? Creo que acabo de apagar las luces Eh No sé si están viendo algo Chicos Espero que sí Se ve un poco Obscuro Pero ¡Lo! Lo escapé Digo, escapé Muy bien Felicidades He escapado de la prisión Vale, vale, vale Este, chicos Lo tenemos Hemos podido escapar Eh ¿Y ahora qué hago? Eh Ya no me puedo mover ¿Por qué? Bueno Ah, vale, vale Está cargando Está cargando Joder Vale, 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 vale Eh ¿Me mandaron a un nuevo mapa? Ah, no Vale Ok Pues bueno, chicos El de Prision Break Ya lo tenemos A ver No dice aquí nada No dice No dice que ya lo pasamos Ni nada de eso Pero bueno Nosotros sabemos que ya lo pasamos, chicos Así que bueno A ver Tú salte ¿Cómo me salgo? Ok, ahí Entonces después podemos hacer otro No sé cuál estaría bien Treasure Cape A ver Este Este es nivel medio, eh Este es nivel medio Y el de I Had Mondays Me imagino que va a ser difícil Joder Este va a estar complicado Vale, chicos Al próximo A lo mejor traigo este De Treasure Cape Ok Eh Y Pues bueno Va a ser nivel medio A ver qué tal nos va A ver Aquí De este lado ¿Qué hay? Dice La Valorator Ah, este es de Multiplayer Ok Y es difícil Ah, Lul Este es para más gente Ah Vale Eh Aquí hay más niveles Pero tengo que desbloquearlos Cuesta 15 Después los desbloquearé Ok Acá atrás No sé si alcanzan a leer Que dice School Escape Ese creo que también es uno fácil, chicos Entonces, bueno Ya veremos qué hacemos, chicos Así que bueno Si les gustó este video Ok Este tipo de juegos aquí en Roblox Que a mí me gustó Porque es así de De estar investigando Ya saben que a mí me gusta mucho Este tipo de juegos Este Pues me dicen en los comentarios Si quieren que los siga subiendo Y quiero ver su apoyo ¿Ok? Así que bueno, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Un saludito a todos Les mando un saludito a todos ¡Riii! Se le va Se le va ¡Wai! ¿Cómo será este, eh? Hmm Es una cueva del tesoro Madre mía Habrá mucho orito por aquí Muy bien Muy bien